¡Cibola! ¡Así es! ¡Ay, qué emoción! ¡Bolo! Bueno, vamos a estar hablando del matrimonio. El matrimonio tiene cinco etapas, señores. La primera es la de la adaptación. Bueno, muchas veces dices que la adaptación llega a ser la prueba del verdadero amor. Y la verdadera prueba de amor no siempre es entregar tu florcita, sino ¿qué pasa? Muchas veces ya antes de casarte ya has hecho aquello, ¿no? Entonces, ¿qué es la verdadera prueba de amor? Es aguantar los olores y ruidos de tu pareja. Lo primero son los ruidos, señores. O sea, tu pareja ronca más que un tractor en plena construcción. O sea, la autopista cuando la han construido era silenciosa comparada a tu marido. Y muchas veces piensas de que tu marido encima es un camión que ha atropellado a un chanchito. Porque el ronquido es como algo así, como que... O sea, no sabes qué pasa. Pero mil veces prefieres ese ronquido a que no tenerlo a tu lado. Porque, ¿qué pasa? Estás durmiendo, chocha de la vida, y de repente sientes algo como que... ¡Se ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Mi marido ha muerto! Buscas ese rato alcohol, espejo. Buscas los papeles de la herencia para que todo esté a tu nombre. Bueno, mentira, ¿no? Ese rato ya... Y despiertas, ¿no? Entonces, el otro es como que... ¡Ay, ya sigue vivo! ¡Puedo dormir! Una verdadera prueba de amor es besarlo a tu marido después de que ha roncado, se ha ido de farra, y luego te dice, mi amor, te amo, y lo besa sin que se haya lavado el hocicote. Esa es una prueba de amor, señores. Esa es la verdadera adaptación de un matrimonio. Luego, ¿qué tenemos? El establecimiento. El establecimiento es cuando llegan ya los hijos, ¿no? Bueno, muchas veces otros se adelantan a esta prueba, ¿no? De repente te casas porque ya hay inflación, entonces tienes que hacer todo al mismo tiempo. O sea, adaptarte, establecerte, tener las guaguas, todo. Pero si lo haces por orden, ¿qué sucede ya? Tienes a tu marido, que es un hijo, luego tienes a tu otro hijo. Tienes que como que cuidar a todos tus hijos al mismo tiempo, ¿no? Pero ya los amas. ¿Por qué? Porque es la familia. Luego viene la etapa de la transformación. ¿Cuál es la etapa de la transformación? Cuando tus hijos ya son adolescentes, ¿no? Y luego tienes a un adolescente más, que es tu marido. De repente se cree joven y empieza a usar igual pantalones chupines que tu hijo. No sabes si se ha confundido o qué. Pero hay algo así. Se llega a notar la billetera más gruesa. Y de repente puede haber otra chiquita que lo puede estar coqueteando. Hay dos opciones ahí. Que realmente te lo quiten o te lo devuelvan. Y cuando ya te lo devuelven, ¿qué continúas haciendo? Pues continúas ya teniendo la estabilización. Los hijos ya se han ido. ¿Y qué te queda? Pues envejecer con él viéndote la cara las 24 horas. Pero si la chica no te lo ha devuelto. Y se va con tu marido. ¿Qué llega? El divorcio. El divorcio. Y de repente cantas este tema, señores. Que como buenos bolivianos hemos sacado. Y es... Bueno, hasta que me pongan la canción. Pides el divorcio. Señor juez, divorcio. Te lo pido, divorcio te daré. Y el divorcio también tiene cinco etapas. La primera, ¿cuál es? La negación. No puedes creer que te ha dejado. No, no, ¿por qué no? Él a mí no, no, no. O sea, estás negando tanto como el Evo en el 21F. O sea, no te la crees. No, no, no aceptas un no. O sea, no te ha dejado. O sea, tienes que ser reelecta otra vez. Entonces, una vez que pasa la negación, vas por la etapa de la ira. Divorcio no es una opción. Lo tienes que matar. Y tantas novelas que has visto o Discovery Investigation, tu cabeza se vuelve una máquina de matanza. Entonces, ¿qué quieres? Ya planeas todo. Dices, ya. Vamos a subirnos al auto. Lo voy a meter. Vamos a conducirnos. Vamos a ir contra el árbol. Y luego te das cuenta que ni auto han podido conseguir en tantos años de matrimonio. O sea, tu pobre marido mancagazo. O sea, no, no, no. La opción de matarlo a través de un auto es imposible. Y aparte vas a preferir no chocarlo el auto, pero chocarlo a él. O sea, no hay opción en aquello. Otra opción es de repente matarlo con la almohada, ¿no? Mientras estás durmiendo. Desgraciado, ¿por qué me has dejado? No quiero nada. Te vuelves loca cuando te enteras que te han engañado. Luego, ¿qué viene? La etapa de la negociación. Dices ya. A ver. Puede que sí otra vez podamos estar juntos. Repetiremos. A ver, lo intentaremos. Y ahí tienes dos opciones. De que realmente digas no. Realmente lo has probado otra vez y digas no, no me gusta. Y te conviertes en la frozen. Dices, libre soy. Libre soy. No puedo olvidarme más. O sea, ya te liberas de ese. Te liberas. Pero si realmente quieres y el que te ha dejado otra vez es él, lloras. Y entras a la etapa de depresión. O sea, despiertas, te estás llorando. Te duermes llorando. Sueñas que sigues llorando. O sea, no puedes soportar aquella idea de que te haya dejado. Y en vez de ya tenerlo como amor en tu celular, le pones el perro. El desgraciado. El maldito. El rata de dos patas. O sea, todos los adjetivos que puedas maldecirlo, lo tienes ahí. Y después de que ya has llegado a la etapa de depresión, luego llegas a la etapa de aceptación. Y dices, ya, por lo menos me quité unos 100 kilos de encima y puedo ser feliz. Así que, señores, ya sea con matrimonio o divorcio, la opción es de que seas feliz. Por favor, he dicho. ¡Feliz divorcio! 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 Oye, algunas o la mayoría, ¿cuántas verdades, ah? Bien. Bien. ¿A él cómo? ¿A él cómo? ¿Con la almohada? No, a él le pongo en el arco y ya puro balonazo. Es que hay que matarlos al estilo que uno hace, ¿no? Exacto. ¿Cómo serías con Héctor, por ejemplo? ¡Ay, Héctor! Agarraría una de tus corbatas y te colgaría. Sí. En especial esa la que tiene de lana. ¡Ah! ¡Ah! Sí, esa es. Pero la que te encanta, la que te encanta. Pero tú has hablado desde la posición, no podía ser de otra manera, ¿no? Es que soy mujer, pues, claro. ¿No? Cuando sea hombre, voy a ser de la posición de hombre. Me gustaría, una estrada, invitar a alguien, un hombre, para que hable lo mismo también con las mujeres también. ¡Ah! ¿Las mujeres somos muy fregadas? No, tú eres fregada. ¿Somos muy fregadas, sí o no? Ah, tiene su momento, sí, pero no. Hacemos perder, pierde la paciencia con nosotros. ¿A veces? A veces. Es que, ¿sabes? Es que yo voy a decirte una cosa. A veces. Cuando preguntamos, cuando un hombre nos pregunta, ¿qué quieres? Y decimos, no sé. Entiéndanle que un no sé es realmente un no sé. O sea, no traten de descifrar esa palabra. Porque muchas veces no sabemos. O sea, las hormonas juegan en contra de nosotros. Y es como que, ay, pero estás bonita así con ese vestido. No, estás horrible, te queda feo. O sea, no sabemos. No sabemos cómo actuar. Ya lo dijo la canción de Talía. O sea, somos indecisas. Suavecito quiero, bien rudó, lo quiero. O sea, que se decidan, ¿no? O sea, no sabemos qué queremos. Los hombres son más prácticos, ¿no? Los hombres son prácticos. Eres un flojo, holgazán, bolivarista, estronguista, no trabajas, borracho, sales, los viernes, tus amigos, todo. Gorda. Richard Sturlitz. ¡Listo! Ahí sí que te ganaste el infierno. Exacto. Gorda. Yo creo que hay tres palabras que detonan todo. ¿Cuáles son? La primera es que te digan fea. La segunda es gorda. Y si te dicen loca, realmente te tra... ¡Loca! ¡Uh, no! Sí, a mí me han dicho una vez... ¿Me han dicho una vez? ¿Estás loca? No, no. A mí me han dicho, estás loca. Es que eres teatrera. Papacito, me pagan para hacer escenas. Pero ahorita te dan una obra de teatro. Sí, gratis. Pero lo cierto es que nos aman. Nos aman. O sea, que nos da la invitación. Vamos a estar la próxima semana, el día jueves. Un día jueves como hoy. En el Teatro Nuna. Vamos a estar con Full Stand Up. Vamos a estar con Pezón. Va a estar, ahí está, representando a los hombres. ¡Qué bueno! Pezón. Va a estar Mausán. Irónicamente. Representando a los hombres. Va a estar Mausán. Va a estar Yumi Roca. Alessandra Grumeli. Va a estar Natalia. Calpurina. Y va a estar también Rocío Góngora. Entonces, imperdible. 100% comedia. Precios totalmente accesibles. Así que los espero en el lunes. Muy bien. Bien, bien, bien. Y hay hombres dramáticos también. ¿Quiénes son mejores para hacer teatro? ¿Ellos o ellas? ¡Estor! Los hombres. Hay más hombres que mujeres en teatro. Bueno. Bien. También es de una exagerada y un dramático. Sí. Mueves de stand-up, de risas, como también jueves de clásico. A ver, lánzate otro clásico, Osito, por favor. Vamos a la cuenta de tres. Un, dos, un, dos, tres.